Veamos la lista de los colaboradores que tendrá la Dirección de Deportes para la vigencia del 2024. Al día de hoy tenemos contratados 14 monitores, estamos en el proceso de contratación de dos que nos faltan para darle inicio a todas las monitorías y a la oferta que queremos dar desde el ente deportivo a toda la comunidad urraeña. Y motivados para retomar esta monitoría, ya hace algunos años estuvimos de este lado en la monitoría también, ahora es nuevamente retomar algunos procesos que se venían trabajando, fortalecer otros, pero lo más importante es las ganas y la actitud que tenemos para trabajar en esta dependencia. Realmente siempre he sido una apasionada por el deporte, en especial el baloncesto, y estoy muy contenta y con muy buena voluntad para trabajar con todos estos niños realmente. Pues inicialmente tengo un reto muy grande que es, digo yo, volver como a restaurar toda la parte deportiva en la disciplina de baloncesto, porque hace mucho rato nos vemos como un equipo compacto que vaya representando pues como el municipio desde la parte infantil. Este inicio está complejo ya que las condiciones en las que encontramos el escenario son demasiado complejas, mucha maleza, mucho huequito en la pista, pero tenemos buen recurso humano para trabajar y mucha actitud por parte de mí y por parte de los niños para iniciar este proceso. Mi nombre es John Sebastián Montoya, monitor de taekwondo y pues de esta bella disciplina que estamos acá implementando en el municipio. Y aparte pues que es una disciplina como tal, implementamos que es el ejercicio que obviamente es muy saludable para mantenernos en forma, podemos participar en este deporte que también podemos ir a combates, tener disciplina porque eso es de mucha disciplina y dedicación. A los retos que asumen estos profesionales y deportistas de trayectoria se suman los de Noc Gaviria, uno de nuestros deportistas representativos, quien apoyará al trail running y al atletismo. También Elisenia Montoya, quien ha estado en procesos con el adulto mayor en apoyo al centro vida. La urraeña apoyará la disciplina de patinaje. Enrique Serna, quien ya ha hecho parte de los procesos deportivos, llega a la monitoría de voleibol. Aparte de ser un gran seleccionador del deporte, es árbitro nacional de la categoría A de la disciplina. Alex Serna es otro de los talentos que se suma al proyecto. Desde hace varios meses ha estado involucrado con la natación, deporte con atletas infantiles, prejuveniles y juveniles, que ya tienen logros a nivel departamental y nacional. John Alexander López apoya el proceso de fútbol de salón y fútbol sala. Horacio Higuita es la pieza fundamental en el ajedrez. Su inmensa trayectoria en el deporte hacen casi imprescindible su colaboración. Laura Seguro es la encargada de descentralizar gran parte de la actividad física a través de la recreación. Como también lo hace Juan Pablo Larrea con las escuelas deportivas. Cris Bustos, la encargada del fitness, las pesas, los aeróbicos y las actividades desde el gimnasio. Jayner Urrego estará en una de las disciplinas más ganadoras de los últimos años, el tiro con arco. Y Cristian Higuita, quien asumirá uno de los procesos más importantes a nivel departamental, como es el programa Por su Salud Mueva Cepues, del cual sería el coordinador.